Vamos, vamos Neon Estupendo, vamos a probarlo, a ver que tal Sin parar, eh Es que ha sido estupendo desplazarse por la ciudad Vale Vamos Lio Muy difícil no puede ser No, de verdad, no entres ahí Te llamaré cuando haya acabado Muy bien, es hora de prender nuevos trucos Así que aquí es donde crean a Los Ángeles ¿Hola? ¿Hay alguien en casa? Vamos a ver, ese cueste por aquí Vale, no es como lo imaginaba Desde fuera Esto ya sí que parece de videojuego totalmente Vale Vale ¿Qué coño? Es más grande de lo que esperaba Soy el que mora Y has invadido mi dominio Nadie invade tu dominio Vale Pero quiero compartir tus poderes No, no, no lo imaginaba Oh, oh, oh Vale Mal, no lo queоче, Daniel De la de la de desta Ah, es que, vayas Ah, claro,ulu Ah,模 científico Oh, esto puede ir Esto puede ir Esto puede ir Entonces, ay T all Vale Me hace bastante poco daño Oh, 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 no tengo mucho aprovecho Ahora tengo ni un mierda Vamos A mi A ver, vamos ¿Le he dado? Maldita sea, tengo que volver ahí Muchos chalecos, pero no hay nadie ¿Qué hará con ellos? Vi los chalecos en tu sala de fiestas ¿Es ahí donde torturas a los rehenes que te consiguen esos monos alados? A mis invitados les brindo la salvación, no sufrimiento Tienes razón, no es asunto mío Solo he venido a por los poderes Buscas poder, pero no encontrarás más que dolor Joder Vamos Sí, lo que pensaba Es la va... Vamos arriba Vale Una, dos Eh, eh, eh Vale Aquí, Neon, vamos Neon, vamos Rápido, rápido Neon, Neon, Neon No es tan fácil cuando no puedes enviar un secuaza por mí, ¿verdad? Excepto si puedes bajar las plataformas, claro Vale Tengo que dejar de hacer eso Sal de la lava, Delsin, ¡ya! Arriba Sin nada, arriba No hay neones, tío No hay neones, no hay neones, tío Sin duda, esto es peligroso ¿Qué? ¿Qué? No, no hay, no ¡Vale ya con la lava! ¡Arriba, arriba! ¡Vaya. ¡Aquí, Neón, vamos! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Llega! ¡Llega! ¡Bien! ¡Neón a mí! ¡Vamos! ¡Vale! Ese es el mío Cuidado, cuidado Uy, sí Humo, humo, humo Vale ¿Dónde va? Eh, ¿esto qué es? No No Corre, sube Vale Es que falta más humo que otra cosa Vamos, mierda Humo, vamos Vale Eh Segunda No, tío No, tío No No Se complica cada vez más Vamos, neón Mierda Mierda Vamos, neón No, tío No, tío Vale, joder, ¿qué fritas es este, tío? Vale, vale. Humo, a mí. Rápido. Vale. Venga, venga, venga. Eh, eh, eh. Esa es la mierda. No, 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 no. Vamos, Neon. Vamos, rápido. Vale, vale. Joder, complicado es este jefe, tío. Vamos. Más humo. Vamos, más humo, vamos, rápido, rápido, rápido. No. Y vuelvo a estar castigado. Pero no me voy a ir sin conseguir lo que venía buscando. Buscar conductor. No sé si estiendo bien. Me he cansado de tu compañía. Vale, 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 vale. Oh no, amigo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! Vale, vale ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! Sí, lo que pensaba ¡Ves, Lava! ¡Rápido! Tengo que dejar de hacer eso ¡Salte la Lava, Delsin! ¡Ya! ¡Rápido! 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 Rápido Vale, vamos Uno, dos Y tres Vamos, vamos, vamos Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, rápido, rápido Puta raba No hay humo Puta madre Vale, vale, vale Vamos, vamos, que queda poco, coño Allí, 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 allí Vamos, vamos, vamos Vale, ya con la lava Vale, cabrón Vale Vamo Vamo Vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Venga, menos Vale, vale, vale Ok, león Hunter Vamos, león A mi Esto es en abajo Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale 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 Rápido Vamos a comerlo a cargo, vamos Boom Ahora, coño ¡No me hagas daño, Kelsey! ¡El poder es mío! En el colegio siempre traté de mezclarme De pasar desapercibido De desaparecer Pero los matones me encontraban Siempre lo hacen El único sitio en el que me sentía cómodo Era en el Heaven Angels Fire En ese juego yo ponía las reglas Llamaba a los ángeles para proteger a las víctimas Y a los demonios para castigar a los matones Pero el mundo real Yo no podía controlarlo Al principio hice lo que pude para ignorarlos Hasta que un día Se pasaron de la raya Cuando llegó el DUP Dijeron que me llevaban a un nuevo colegio Pensado para gente como yo Distinta Durante seis años Me tuvo enchufado a sus máquinas Hizo que las quisiera Y paraba antes de que pudieran salvarme Y ese accidente Era mi oportunidad de Desaparecer por fin E ir A donde no pudieran encontrarme Ni dañarme Pero cuando los vi reunir a más personas Que eran Diferentes Supe lo que ella les iba a hacer Y supe que Teníamos Teníamos que detenerla Delsin Delsin Eso ya empieza a cansarme Parecía que tuvieras problemas Vine corriendo ¿Estás bien? Sí, sí Estoy bien Gracias, tío No lo hubiera hecho sin ti Ah, pues sí Lo logré Hablando de eso No te vas a creer Lo que puedo hacer ahora En cuanto consigas saber Lo que puedo hacer Lo mejor es que cogiste A un secuestrador Eh, hermano No es un secuestrador Más bien Un rescatador Delsin, escúchame Se llevó a varios presuntos conductores En contra de su voluntad Eso es secuestro Vale, no te muevas Primero, gracias por usar la palabra conductor Segundo ¿Por qué eres tan capullo? Mira Está bien Aceptemos nuestras diferencias Pero ambos sabemos que le irá mejor a todo el mundo Si está en una jaula Vale Jeje Me hace gracia porque Delsin miran a la cámara ¿Sabes? Mira a mí Redimir Ayúdale a ganar confianza Colaborando en el salvamento de víctimas de indefensa O corromperlo Haz que supere su miedo a los matones Mostrándole lo fuerte que es en realidad Venga Venga Somos malos Vamos Espera un segundo ¿Puedo hablar contigo? Pensé que defendías la ley de no encarcelar a una persona sin un juicio justo Sí, normalmente Eso es lo que haría O sea, que te la pasas por el forro cuando te da la gana ¿Es eso? Con una peluca roja y una vieja gabardina eres igualito a Augustín Quizá en el próximo Halloween Bueno El chico de los videojuegos y yo vamos a tener una pequeña charla de conductor a conductor ¿No se admiten normales? Está bien Si me necesitas, estaré fuera, ¿vale? Oh, y gracias por tu ayuda, no lo hubiera hecho sin ti Anda, pues sí que lo logré Bueno Eugene ¿Qué dices, hermano? Tú y yo, un par de conductores, vamos a la ciudad Me enseñas unos trucos de tus videojuegos Yo te enseño a ligar con las chicas Y le damos nuestro poder a la gente Bueno Me gustaría encontrar a los rusos que estaban acosando a los presuntos conductores Y darles una buena paliza para variar Colega Quiero ir contigo de fiesta Es una cita, ¿no? Sí, nos sublevaremos Y les enseñaremos a aceptarnos Aunque sea con sangre Misión completada, otra más, chavales Vamos a la siguiente Nos sublevamos Gente